...ya has ratado... ¡Buah! ...yo no lo tengo ninguna pero por lo que dicen... ...es que quiero es fallar, ¿no? ...es que quiero es fallar... ...es que quiero es fallar... ...es que quiero es pa'lante, venido... ...es que va... ...ahí, mira... ...ahí...ahí, por ahí, por ahí... ...ahí me va a estar... ¡Sébidme! ¡Sébidme! ¡Erólimo! ¡Erólimo! ¡Ó, Falo! ¡Vamos! por aquí vamos bien, somos de puta madre si es lo mismo aquí no vamos cuidado con la rama hostias, que va bajita ahora, ahora, ahora aquí los saltos lo estoy grabando todo hasta que la GoPro diga Pro izquierda si, si, que se me habíamos montado Rafa, apártate si, que se me ha gustado Plutal Qué mala leche tienen las ramas Sí, sí, se complica, se complica Sí, sí, sí